Hola, hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes una vez más a este subcanal. Cupones gratis, espero que se encuentren súper súper bien la mañana de hoy. Bueno mis chicas y mis chicos, hoy estamos aquí en la tienda de Target. Y pues bueno, les voy a estar compartiendo unas ofertas que vamos a poder todavía aprovechar hasta lo que viene siendo el día sábado. Bueno, en estas ofertas vamos a estar, déjenme que quiero por aquí agregar unas cositas antes de irme más lejos. Porque los productos que voy a estar agregando a estas compras los tengo pues aquí y un poquito más allá. Bueno, déjenme decirles que hay unas ofertas que les quiero compartir. Y le quiero dar gracias a Adela que nos compartió estas ofertas también. De unos productos que están súper buenos y pues bueno, por aquí vamos a comenzar. Listo, tenemos esta oferta por si ustedes no la han realizado. Hay un especial aquí en Target que nos dice que cuando nosotros gastamos la cantidad de $30 dólares en productos para el cuidado del cuerpo, para cuidado pues personal, nos van a estar descontando $10 dólares. Este cupón está en la aplicación de su Circle de Target. Ustedes tienen que descargarse este, así es como se llama la aplicación de Target, Circle de Target, ¿ok? Entonces al momento de descargarse ese cupón está dentro de su aplicación. Así que vamos a estar haciendo una compra con estos productos de aquí. Estos productos de aquí están en un especial. Yo ya se los había compartido la semana pasada, pero esta semana la cosa se puso mejor. Porque como tenemos ese cupón de $10 dólares en $30, entonces la cosa pues obviamente se puso mejor. Aquí yo les voy a explicar. Yo sé que muchos de ustedes probablemente ya lo realizaron, pero pues para las que no. Estos productos de aquí, tanto los Hand Sanitizer como los jabones de manos, están en un especial. ¿Qué te dice? Pues compras la cantidad de uno y te llevas el otro gratis. Estos de aquí están por el precio de $3 dólares con 99 centavos. Para esto vamos a querer comprar la cantidad de 8. Por los 8 se nos va a hacer un total a pagar de $31 dólares con 92 centavos. Vamos a nosotros a pasar los 8 productos al momento de escanearlos. Nos van a estar cobrando uno y el otro gratis. ¿Ok? Por los 8 productos antes de todos los descuentos se nos hace un total de $31 dólares con 92 centavos. Se nos va a aplicar el descuento de compras uno y otro gratis. Entonces, aparte se nos aplica el cupón de 10 of en 30. Al final, por 8 productos de estos, vamos a pagar la cantidad de $10 dólares con 96 centavos. $10 dólares con 96 centavos por todos estos productos. Que pues a mí no se me hace un mal precio. Pueden combinarlos ustedes lo que viene siendo Hand Sanitizer. Y también lo pueden combinar con lo que viene siendo el jabón de manos. ¿Ok? Estos también existen como jabones de manos. Hay diferentes aromas, sabores, olores y todo lo demás. Pues si es que ustedes los quieren aprovechar, ¿verdad? Bueno. Otra. Otra oferta también que les quiero compartir por aquí. Es esta de los productos estos de los Gillette. Como les digo, a mí me pareció súper buena esta oferta. Porque aparte de tener la oferta de aquí, tenemos en la cajita un cupón de 10 dólares. Les voy a mostrar cómo está la cosa por aquí. Estos productos están por el precio de 14 dólares con 99 centavos. Que vienen siendo pues estos productos de aquí. Están estos sets de acá. Están estos otros de acá. Yo ya les compartí una oferta con los de Love Beauty and Planet. Que también nos están quedando súper bien. Porque para esos tenemos cupones de 5 dólares en la compra de dos. Pero bueno. Vamos a estar comprando dos productos de estos. Ustedes pueden combinarlos. Si es que ustedes quieren tener este. Dice que te van a dar 10 dólares en una tarjeta. Dice get a 10 dólares by mail. Esto quiere decir que te van a enviar 10 dólares a tu casa. Me imagino que ahí deben estar todas las instrucciones para tener los 10 dólares para atrás. Comúnmente los dan en tarjetas como tipo Visa. De esas tarjetas así de descuento. Pero pues no sé cómo estará el de esta cajita de aquí. Pero bueno. Vamos a estar comprando la cantidad de dos. Por 14.99. Se nos hace un total a pagar de 29 dólares con 98 centavos. A mí me dejaron saber que si se estaba descontando el cupón de 10 dólares of en 30. Cuando gastamos esa cantidad. Porque yo tenía esa duda. Y sí. Sí se está aplicando hasta con 6 centavos. Menos. O sea. 6 centavos antes de llegar a los 30 dólares. Sí se está descontando ese cupón. Entonces aquí estaríamos comprando dos. Por las dos se nos hace un total a pagar de 29 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar el cupón de 10 of en 30. Pagaríamos 19.98. Si lo dividimos para los dos productos. Nos quedan en 9 dólares con 99 centavos cada uno. En este de aquí. Viene una. Un cupón de 10 dólares of en productos. O en bolsas Vera. Yo no sé si ustedes saben cuáles son esas bolsas. Pero son unas bolsas así como esta. Como la que ustedes ven. Floreaditas. Hay maleteros. Hay un montón de esas bolsas. Hasta hay mochilas. Y esas bolsas las venden en dealers. No sé si es que ustedes las han visto. Pero son unas bolsas súper costosas. Entonces aquí trae este cupón de 10 dólares. Tengo la intriga. De este cupón de aquí. Que dice. Este. 10 dólares. Dice el cupón 10 dólares. Pero pues. Este. No sé. No lo. No lo puedo. Está cerrado. Ni siquiera lo puedo sacar para mostrárselos. Obviamente. Pues. Este. No vayan ustedes a venir solamente y sacar el cupón. Porque hay muchas personas que sí lo hacen. Entonces. Pues. Ojo con eso. ¿Verdad? Quería sacar el cupón para ver. A ver cómo. Qué es lo que dice. Pero no. No me deja. No. No me da ninguna instrucción. Pero como dice aquí. Get. Yo creo que es 10 dólares en una tarjeta. Dice. Dice. En una compra de 30. Ok. Ok. Parece que aquí nos está diciendo. Que vamos a recibir 10 dólares. Por el correo. Mediante el correo. Y luego los vamos a poder utilizar. En una compra de 30 dólares. De productos de Gillette. Así creo que es. Ahí. Ahí en esas letras pequeñitas. Dice. Es lo que yo entiendo. Entonces. Y miren. Yo quería. Pues. Leer lo que decía el cupón por adentro. Para mostrárselos a ustedes. Pero pues. No. Ahí está. La información. Y pues. Este dice que tiene un valor de 47 dólares. Este no dice el valor que tiene. Pero pues. Igual de todas maneras. Está bien. Porque ustedes están llevando. Un cupón de 10 dólares. Adicional. Por estos productos. ¿Verdad? Si quieren dar un regalo. Estos también están súper bien. Para un regalito. Bueno. Otra oferta también. Que está quedando súper bien. Y antes de eso. En esta parte del video. Te quiero dejar saber. Este. Déjenme un ratito. Por aquí me acomodo. Que. Tengan cuidado. Porque para las personas que no hicieron. Para las personas que no hicieron la oferta de las. De las. De los lacitos. De las brochas. Y eso. Ya nos removieron el cupón de 50% de descuento. Ya no tenemos ese cupón. Esa oferta ya murió. Porque. Porque pues los estábamos sacando a 3 dólares con 33 centavos. Pero esa oferta ya no da más. Ahí quedó mis chicas. No se vayan a poner a hacer esa oferta. Porque ese cupón de 50% ya desapareció. Entonces bueno. Les voy a compartir esta oferta. Que les digo que. Este. Me gusta. Me gustó bastante. Y si ustedes pues. Todavía no la han realizado. Y están interesadas en estos productos. También está súper bien. Estos productos de aquí son unos productos que tienen. Que dicen que no tienen muchos químicos. Que son como un poco más suaves. Estos productos de aquí son jabones para las manos. Estos tienen 33 onzas. Son unos botecitos que si están bastante grandes. Están por el precio de 6 dólares con 99 centavos. Para estos productos. Para poder nosotros completar la oferta de gastas. Es 30 y te descuentan 10 dólares. En productos estos de. De cuidado personal. Vamos a querer comprar la cantidad. De 4. 6 dólares. 99 centavos por 4. Se nos hace un total a pagar de 27 dólares con 96 centavos. Aquí todavía nos hace falta un poquito más. Para completar lo que viene siendo los 30 dólares. Así que a esta compra ustedes le pueden agregar. No sé. Cualquier otro producto. Este. Que ustedes quieran. Para poder completar. Esta oferta. Ok. Aquí le podemos nosotros agregar un botecito de estos. Por el precio de 3 dólares con. 3 dólares con 89 centavos. Así que por 4 productos de estos. 1, 2, 3, 4. Y más el botecito de estos. Se nos hace un total a pagar aquí de 31 dólares con 85 centavos. Nos descuentan los 10 dólares. No. Sí. Nos descuentan los 10 dólares. Quedando los 4 productos por el precio de 21 dólares con 85 centavos. Yo sé que es bastante el precio a pagar. Pero de verdad estos productos. Este. Dice que son súper buenos. Igual tienen aloe vera. Y son muy buenos. Este. En el sentido de que pues. Ayuda muchísimo a mantener la. La. Como que la piel más cuidado. Pero si ustedes no quieren agregar este producto de aquí. Pueden agregar. Este. Un. La. Un. Un. Lápiz. De estos de acá. Pueden agregar un lápiz de estos de aquí. De los productos de los de Covergar. Estos están por el precio de 4 dólares con 49 centavos. Ahí la compra quedaría mucho más económica. Ya que para estos tenemos cupones de 3 dólares. Y creo que todavía no vencen esos cupones. Así que los podemos utilizar ahí. Y nos quedaría muchísimo mejor este especial. Entonces pues. Hay todavía opciones de compras. Para que ustedes puedan realizar. Incluso. Si ustedes quieren agregar. Miren estos de aquí. No sé el precio de estos. Botes de aquí. Súper grandes de jabón. Estos son de los de Soft Soft. Creo que estos cuestan como 6 dólares 99 centavos. También. Aquí hay estos de la marca. De la tienda de aquí. ¿Cómo se llama? De Target. Entonces. Hay bastantes opciones. También para que ustedes puedan aprovechar. Si ustedes quieren venir. Darse una vuelta. Aprovechar estos productos. Y estas ofertas. Todavía están a tiempo de hacerlos. Yo les quiero dejar por aquí también. Estas ofertas. En caso de que ustedes no las han realizado. Las quieren realizar. Y quieren sacar algún producto extra. Y tener pues. Un poquito más de. Un poquito más de. De opciones. Para poder utilizar estos cupones. Aquí les dejo este especial. Así que. Pues bueno. Mis chicas y mis chicos. Espero que este video. Les haya sido de ayuda. Si fue así. No se olviden de regalarme un like. Suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Activar la campanita. Para que YouTube les avise. Cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno. Mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.